Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a el podcast de Canal 49. Espero que estén muy bien. Los saludo aquí en YouTube, los saludo en iVoox y en Spotify a los que me están escuchando. Una disculpota, señores. De hecho, voy llegando, anduve de viaje, ocho horas en carretera y vi el juego o medio lo pude ver, ¿no? De repente ahí se me cortaba la señal, pero ya gracias a mi amigo Héctor Caballero, ¿no? Pude llegar y ver la repetición en Game Pass. Gracias, carnalazo, porque lo pude ver. Tengo saludos antes de comenzar con todo esto, ¿no? Con esta felicidad que me invade. Estoy muy cansado, la verdad, debo decir que ando muy cansado, pero nunca lo suficiente para dejar de hacer mi contenido y hablar de los puros de los 49ers. También le mando un saludote a Pedro Arrieta. Miren, esta playerita también fue de lo que me mandó mi hermanazo Pedro Arrieta, desde allá en el Gabacho. Los 49ers, ¿no? Al igual que la bufandita que está aquí arriba. Híjole, tengo mucho agradecimiento con esta banda que me da cosas, ¿no? Ustedes saben que el Niner Juárez, el Tupori Niners, el Empire Jalisco, Chihuahua. Un saludote al Niner Room, ¿no? Por ahí Israel me escribió. Y le mando un saludote al Niner Room, perdón, México, y a todas sus sedes que hay, creo que en Aguascalientes, en donde más, en... Bueno, hay varias sedes por ahí, pero me lo pidió para el Niner Room México. Ahí está el abrazo, también para Juliana y Martín Martínez de Nuevo León, me pidieron su saludo. Entonces mando un saludote a todos. Hablando de Spotify, chéquenlo porque ya subí mi rola, ¿no? La de Cero Miedo que hice al inicio de la temporada. Y me estuvieron pidiendo, ya está en Spotify, ya la pueden escuchar ahí. ¿No? Y qué mejor momento ahorita que estamos ya con una pata y media en Playoffs. Todavía no podemos cantar victoria, todavía no estamos ya amarrados. Los únicos que ahorita ya tienen su boleto son los empacadores. Ya amarraron su división y ya tienen un lugar en Playoffs los empacadores de Green Bay. Que le ganan a los cuervos. Miren, se movieron cosas, se movieron cosas porque... Por eso les digo, nunca podemos hacer menos a ningún rival en esta liga. Sorprendentemente, para mí sorprendentemente, los Leones le pasan por encima a los Cardenales. Y otra vez les empieza a pasar a los Cardenales. Lo que lleva pasándoles desde hace ya bastantes temporadas. Siempre al final, en Diciembre, que es cuando juegan los equipos en el mejor nivel. O los que aspiran a Playoffs, empiezan a caer, ¿no? El lunes pasado se cayeron contra los Rams. Y este domingo les pegan los Leones. Y parece que lo de los Cardenales va en picada. Quién sabe, estamos a dos juegos de ellos. Y todavía algo podría pasar. Ya soñar muy loco, ¿no? En algún momento se veían inalcanzables. Nos llevan creo que seis juegos. Están a dos. Y les vienen juegos complicados a los Cardenales. Y Indianapolis, me parece. Y todo puede pasar, ¿no? El martes, creo que sí es mañana martes. Juegan los Rams contra los Seahawks. Yo no le voy a los Seahawks, ni a los Rams, a ninguno de los dos. Pero nos conviene. Nos convendría muchísimo que ganaran los Seahawks. Porque los Seahawks, pues básicamente ya están con pata y media afuera. Y eso nos ayudaría a tratarnos de emparejar con los Rams, ¿no? Pero bueno, pase lo que pase, todos, está bien. Que se den con la cueta entre los dos. Miren, del juego también que está pendiente. El del Washington Football Team contra Filadelfia. Nos conviene que gane Filadelfia. Porque Filadelfia se nos acercaría. Pero inclusive si Filadelfia nos empata, tenemos el criterio de desempate sobre ellos. Porque les ganamos en la temporada. Necesitamos que el Washington se nos aleje más. Este... Pero bueno, esas son las combinaciones. También pierde Tampa Bay, ¿no? Sorprendentemente también para mí. Ya le habían ganado los Santos. Pero sí, su némesis de Brady son los Santos. Y ya sin Drew Brees. No pueden con los Santos. Y es blanqueado el señor Brady. Oblea. Le interceptan al final. Lo capturaron cuatro veces o cinco. Entonces, no quiero pensar si eso le hubiera pasado a Garó Polo. Ya lo estarían crucificando. Pero todos quieren a Brady acá, ¿no? Entonces, también los buenos corebacks. Tienen sus malos días. Y sobre todo, insisto, cuando la línea ofensiva no les ayuda. Brady sin línea ofensiva. Eso es lo que pasa con todos los corebacks. Cuando sus líneas ofensivas y cuando sus compañeros no caminan. Acá, pues todo fue diferente. Se gana 31-13. Se gana un partido de manera contundente para mí. Creo que San Francisco domina al menos los dos lados del juego. La ofensa y la defensa la domina San Francisco. Equipos especiales. Detallitos, ¿no? Empieza con una tragedia de Michael Hasty. Este chaparrón que a mí me gusta mucho. Oblea. Un golpazo al balón, ¿no? Pero oblea y los pone en la puerta. Pero la defensa desde el principio se faja. Y no les permite puntos a los halcones negros. Lo cual creo que le da rápidamente un giro emocional al juego. Porque eso crece a San Francisco. Se empata el juego a tres después, ¿no? Primero se va arriba a Atlanta. Empata a San Francisco. Pero poco a poco San Francisco empieza a dominar. A dominar el balón. A mover las cadenas. Se va arriba a 10-3. Luego se empata a 10-10. Y luego San Francisco de ahí. Se despega y se va hasta el 31. Y Atlanta ya nada más mete tres puntos. Quiero mencionar que ese touchdown de los halcones negros. Si bien a Henry Thomas lo queman, ¿no? Pero un regalazo de los árbitros. Porque a mí que no me vengan a decir que esa captura de Arden K. Era favor personal. Porque esa no se las compro. Pero ni de broma. Eso fue un regalazo de los árbitros. Y me preocupa que pasen esas cosas de miras a los playoffs. Porque uno de estos regalitos a otro equipo. Como Green Bay. Como Tampa Bay. Como Arizona. O no sé. Nos puede cambiar y puede matar el destino de cualquier equipo. Por lo tanto, los árbitros nuevamente me dejan ahí con muchas dudas. Sobre todo esa llamada. Le cambia el partido a San Francisco. Lo aprieta innecesariamente. Pero bueno, San Francisco lo rescata a pesar del arbitraje. Pero mira, vamos a revisar nuevamente. Ya saben, ¿no? Todo lo que yo vi de ofensa y defensa y equipos especiales. Empezamos con Jimmy Garoppolo, señores. Lo hemos estado hablando toda la temporada. ¿No? Lo hemos criticado. Y lo hemos dicho cuando juega mal. Cuando es tan así, tan altibajos. Cuando comete errores. Pero la verdad es que hoy Jimmy Garoppolo da un juegazo. Yo le aplaudo a Jimmy. Puso los pases en ventanas muy pequeñas. Aguantó los golpes como macho. Y tiró unos pases ya con los hombres encima. Eso no cualquiera lo hace. Jimmy Garoppolo da un juegazo. 235 yardas. Una yarda menos que Matt Ryan. Mayor efectividad de pases completos. Un rating de 123, me parece. Touchdown y sin intercepción. Sin errores. El fombole este que se vaya. Falta de comunicación con Mac. Pero Jimmy Garoppolo da un juegazo, señores. Hay que decirlo. Le duela a quien le duela. Y le pese al que le pese. Aunque sea Niners. Yo sé que aunque le van a los Niners. Les duele mucho a muchos que Jimmy Garoppolo juegue bien. Pero jugó bien. La verdad es que se lleva un juegazo Jimmy Garoppolo. Seguro. Creo que empieza a tomar un modo en un momento muy apropiado. El señor Jimmy Garoppolo. Si no de lead. Si de mentalidad ganadora. Creo que le vino muy bien el juego pasado. Contra Cincinnati. Ese último drive que monta. Por fin un drive ganador de Garoppolo. Y esto hoy lo vi. Hoy vi a un Jimmy Garoppolo muy diferente a lo que había yo estado viendo en juegos pasados durante la temporada. Lo que va de la temporada. Me gusta Jimmy Garoppolo. Me convence hoy. Jimmy Garoppolo lo hace bien. Si bien le dan muy buena protección. Entre comillas. Pero repito. Se les hizo de pases muy rápidos ante blitz y ante presión constante. No se lleva ninguna captura. Lo cual también es muy bueno. Habla bien. Sí de la línea. Pero también de él. Se supo deshacer rápido de los balones. Y también Shanahan lo puso en posiciones muy cómodas. Sobre todo porque el ataque terrestre funciona. Yo también. Como muchos de ustedes. Soy de la idea. Garoppolo funciona cuando funciona el equipo. El equipo funcionó. Pero es que también. Si Jimmy Garoppolo no funciona. El equipo no funciona. Es una sociedad así. En cualquier equipo de la NFL. Esto tiene que pasar. Y les repito. El ejemplo de Brady. Lo que pasó. Brady no camino. Y los bucaneros se cayeron. Pero Jimmy Garoppolo juega muy bien. Hay que decirlo. Hay que reconocerlo. Nuestro coreback juega muy bien. Y está jugando muy bien. En un momento muy importante. Porque es el cierre de la temporada. Nos estamos metiendo a playoffs. Y vienen los playoffs. Y se ve. Que todos sangran. La verdad es que San Francisco. Creo que como está jugando. Le puede ganar. A varios de los que. Pensábamos en algún momento. Que no se les podía ganar. ¿No? No nos podemos alocar por una semana. ¿No? Se dan resultados raros. Pero sí creo que San Francisco. Está ganando muy buen nivel. Y Jimmy Garoppolo. Está jugando muy bien. Bien por Garoppolo. La línea ofensiva. Bien. Sobre todo en el ataque terrestre. ¿No? Fueron ciento y tantas yardas. Nada más. 110 de Jeff Wilson. Entonces. Camina el ataque terrestre. Le dan protección a Garoppolo. La mayor parte del tiempo. Y toma buenas decisiones. Yo ya lo había visto desde Cincinnati. Algo que me gustó de Cincinnati. Que no lo mencioné. El touchdown de George Killen. Es que. Se ve. Que. Busca su primera opción. No la encuentra. Busca su segunda opción. No la encuentra. Busca a Killen. Que es su tercera opción. Y le tira. Esa mecánica. Es. Ella habla de un coreback. Que está empezando a ver más allá de sus narices. Y repito. Creo que lo está haciendo bien Garoppolo. Hoy también pone unos pasos. Insisto. Muy muy buenos. Por ahí le tiran un par. Jennings. Le tiró dos. Samuel le tira otro. Pero Garoppolo jugó muy bien. La verdad. El día de hoy. La línea ofensiva. Les digo. Creo que lo hace bien. Cumple. Saca bien. Trent Williams. Se nos ha estado olvidando hablar mucho de Trent Williams. Es el ofensivo mejor calificado. Miren. Si no más. Porque es el. El tren de los corebacks. ¿No? La mayoría de los MVP. Siempre va a ser un coreback. O la mayoría de las veces. Pero lo que está haciendo Trent Williams. Es para. Es para MVP. Está jugando. A un altísimo. Altísimo nivel. No se habla mucho. Obviamente. De los dineros. Casi nunca se habla. Pero lo de Trent Williams. Es una cosa espectacular. ¿No? De repente. Por ahí. Yo veo algunos. Shorts. O reels. En Instagram. Y de sus trabajos. Es una bestia. El señor Trent Williams. La verdad. Es que vale cada centavo. Que se le está pagando. Ese señor. Una bestia. Blake and Tomlinson. A su lado. De ese lado. Está blindado. Prácticamente. El centro Alex Mack. Ya empieza. A como que. A tener mejor comunicación. Y creo que es un. Un muy buen. Coreback. En la línea. Creo que sabe dirigir bien. A la línea ofensiva. El problemita. Sigue siendo acá. Sobre todo. En protección de pase. Bronskin. Y Compton. De repente. Los deshacen muy rápido. Pero hoy. No cuesta capturas. Y eso. Ya es un gran avance. Cuerpo de receptores. Bien. Divo Samuel. Es que contribuye. En ambos lados. Divo Samuel. Es un corredor receptor. Vuelve a anotar por tierra. Y ya. Es el receptor. Que más. Touchdowns. Tiene por tierra. En una temporada. En la historia de la NFL. Al menos en la era de los Super Bowls. Ya lleva siete touchdowns por tierra. Divo Samuel. En esta campaña. Lo cual es también de reconocerse. De aplaudirse. Divo Samuel. Es un arma muy importante. Y se está empezando a involucrar a todos. ¿No? Brandon Ayuk. También se lleva. Hay por ahí un par de atrapadas. Muy buenas. ¿No? De que. La agarra el pase de cinco o siete yardas. Y termina ganando treinta. Brandon Ayuk. Empieza a brillar otra vez. Y George Thiel. Que es el mejor receptor. Del día. Digo. Digo. Samuel. ¿Cómo les lleva su notación? Ya lo vamos. Kiro no se la lleva. Pero. Híjole. Es una bestia. O sea. Kiro. Juego tras juego. Está. Siempre el póster. De él solito. Contra seis o siete jugadores. Que lo están intentando tirar. George Thiel. Kiro es una bestia en todos los sentidos. Ya no sé. Ya que más podemos decirle al señor cero miedo. Miren. Muy pocas alas cerradas hacen lo que está haciendo George Thiel. Y hoy por hoy para mí sí es el mejor ala cerrada de toda la NFL. Sus trabajos de bloqueo. Sus manos. Sus ganas. El líder que se está volviendo en la ofensiva. Híjole. O sea. Ya. No acabo en elogios para George Thiel. La neta. Atrás. Jeff Wilson da un juegazo. 110 yardas. Él solito. Y yo ya quiero ver a Laia Mitchell. Y este tándem que se puede hacer. Porque Wilson está entrando otra vez ya en ese Jeff Wilson que yo vi en 2019. Un poco en 2020. Si no se lesiona Jeff Wilson es un muy buen corredor. A mí me gusta. Tiene el estilo de Raheem Monster. Pero es más directo. Y no le tiene miedo al golpe. O sea. Wilson se deja ir. Y ataca los huecos. Y aparte tiene estos cambios de dirección que me gustan mucho en los corredores. Bien Jeff Wilson hoy da un juegazo. Cuando obviamente se enfrenta a una defensa no tan buena. No en ambos sentidos. Ni contra la corrida. Ni contra el pase. Pero a Seattle no le pudimos hacer nada. Y a Atlanta sí se le hace el daño que se le tenía que hacer. Michael Hasty por ahí también se llevó un acarreo que casi llega de anotación. Pero lo pararon antes. Y Kyle Juszczyk se lleva su anotación. Híjole. Es que me gusta esto de que Shanahan ya está involucrando a todas. Todas las armas que tiene. O sea. Hoy usó a todos. Jennings. Joan Jennings hablando de los receptores se lleva su anotación. Joan Jennings. Divo Samuel. Brandon Ayoub. George Kittle. Kyle Juszczyk. Jeff Wilson. O sea. Utiliza todo su arsenal. Y me parece genial. Porque las defensas de repente ya no saben a quién van a detener. Por ahí saca una jugada tipo engaño. Que era pase de Divo a Ayoub. No sale. Pero lo intenta. Y esto de Shanahan me gusta. Que empiece a desestabilizar un poco hacia las defensas. Por ahí una jugada de pase engaño. De contra la picha a Wilson. Que tampoco es anotación. Pero avanzan. Shanahan empieza ya a abrir. Creo que completamente su libro de jugadas. Me gustan estas ofensivas sostenidas de 4 o 5 minutos. Terminan en puntos. Así es como acabas a los equipos de a poquito. Los vas deshaciendo. Al final el tiempo de posesión termina muy parecido entre Atlanta y San Francisco. 29 minutos creo que de Atlanta y 30 de San Francisco. Algo así. Pero San Francisco dominó las lincheras. Y la defensa. Vamos con la defensa. La frontal me empieza a gustar. Ya parece que Bosa ya no está solo. O al menos hoy Bosa no estuvo solito. Se lleva su captura señores. 15 capturas en el año. Tengo que ver a cuántas está de los líderes. Ya estaba a dos de Miles Garrett. De TJ Watt. Estaba a dos. No sé si se llevó alguna esta semana. Miles Garrett estaba ahí a una. No sé si ya lo empató. O también se llevó alguna otra. Híjole. Lo de Bosa. Miren. Está entre los tres mejores cazadores de cabeza de la liga. Y podría terminar de líder. Podría. Es el líder en tacleos para pérdida de yardas de la NFL. El líder. Y el líder en golpes a corebacks. O sea. Lo de Bosa. También es una cosa espectacular. Porque. Pues de la lesión que venía. Ya lo hemos dicho. Pero es que se me hace increíble. El poder con el que ha regresado Bosa. Y no nada más va para regreso del año. Que yo creo que ese ya lo tiene que tener casi seguro. Pero puede estar. Ya está dentro de la discusión de defensivo del año. Y no me sorprendería a Narita. Que terminen dándosela. Porque está jugando a un nivel espectacular el señor Nick Bosa. Pero. Kevin Gibbons aparece. Arden Key da un juegazo. Arden Key le marcan ese favor personal que no era. No. Pero se lleva su captura. Se lleva su captura. Y evita una anotación. En ese pase ya estaba solito el receptor de Atlanta. Si no es porque golpea en el último momento a Ryan. Esa era anotación. Y se van solamente con tres los halcones negros. El cuerpo de Linebackers. Estuvo siendo una cosa bien híbrida. Porque de repente estaba Fred Warner. Con Flanagan Foles. Y estaba Marcel Harris. Y de repente ponían. Alineaban a Kevin Williams. O a Jacuiz Quintar de Seftis. Dos Seftis de Backers. O sea. Fue una cosa bien 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 novedosa. Del señor de Michael Williams. Me gustó como movió esto. Sin Alza Heal. Sin Drew Greenlow. Y funciona el cuerpo de Linebackers. Ese segundo nivel estuvo muy bien. Sobre todo en la zona de gol. No. Esas dos veces que paran en su lado. Fueron tres. En cuarta que se la jugaron los halcones negros. Y no lo lograron. Híjole. La defensa jugó de manera heroica. Evitó puntos de los halcones negros. Que pudieron haber complicado. O haber puesto un juego mucho más cerrado. El perímetro. Ahí es donde está la tachezota del día de hoy. La zona profunda. En un pase se pierde horrible. Jimmy Ward. Se queda en el centro. Y bueno. A George Norman. Ya sabemos que se lo iban a llevar. Por patas. Feo ¿no? Afortunadamente igual se cierran al final. Pero las esquinas. Y Ambry Thomas. Ambry Thomas. Dejó ir dos intercepciones. Una le rosa los dedos. La otra la tenía en las manos. Y casi termina siendo recepción de Kyle Pitts. Pero el señor Cage. Lo agarró de chavo. Y el que quiso agarró de chavo a Ambry Thomas. Híjole. Me preocupan las esquinas. Las esquinas nos pueden costar mucho. Ya pensando en más adelante ¿no? No tenemos esquineros. La verdad es que. Híjole. Ya no sé qué decir. Porque no hay muchas opciones ¿no? O sea. Traigan esquineros. ¿De dónde? O sea. Ahorita ¿de dónde sacamos esquineros? Al menos de lead ¿no? Pues agentes libres hay. Pero que realmente digan. Van a venir a ayudar al equipo. No lo hay. Y no tenemos cómo hacer. Alguna negociación. Está cañón. Entonces que Dios nos agarre. Confesados en las esquinas. En lo que viene de la temporada. En lo que falta. Porque ahí está el punto de hoy. En San Francisco. Eso fue lo único que estuvo mal el día de hoy. Equipos especiales. Pues el fútbol de Yamaiton Heist y Tachezota. Y por ahí nos hicieron un par de regresos muy buenos los halcones. Estaban en la 35-40. Yo no sé por qué esta tendencia. O por qué esta necedad del coach y equipos especiales. De dejar que regresen el balón. Si estás viendo que no está funcionando tu unidad como debiera. Vuelala. Que salgan de la 25 en todas. Tienes defensa. ¿Para qué quieres? ¿Para qué te arriesgas? ¿Para qué arriesgarse? Porque al final ni siquiera los agarran atrás. Llegan a la 20-22. O sea son tres yarditas por las cuales. Estás arriesgando a que te pase lo que te pasó contra Minnesota. Ese regreso de patada. Entonces ahí. Y no me gusta. No me gusta esto. Vuelenlas. O sea yo. Si fuera Shanahan. Daría la orden. Vuelalas todas. Vuelalas todas. No quiero sorpresas. Y que empiecen a subir 5 todos. Pero bueno. Roby Gold. Mete su gol de campo. ¿No? Bien. Por fin ya se le enderezó la pata. Y nos mete dos puntos extras. Entonces Roby Gold hoy sale bien. Pero. Sí creo que cuando se le requiera más lejos. O en situaciones de más presión. Va a estar complicado. El podcast pasado les decía yo. Que yo ya vi una tendencia de Roby Gold. Ya ni les dije cuál. Roby Gold cuando va a tirar. Cuando va a patear un gol de campo. Y si lo enfocan. Hace una mueca así como. Como que abre la mandíbula. Y siempre que hace eso falla. Entonces yo siempre estoy viendo a ver que no haga eso. Porque siempre que lo hace. No sé si es un tic o algo. Un acto de reflejo. De que no está seguro. Y siempre que hace eso falla Roby Gold. Pero bueno. Hoy salió bien. En general. El equipo me gusta. Se gana tranquilamente. Entre comillas. ¿No? Se domina el partido. En todas sus facetas. Atlanta no pudo. Nunca realmente. Hacerle tanto daño a los cuarentenores. Al menos en el score. Sin jugada. Sin yardaje. Pero la defensa también limita a Corradel Patterson. Que era el que me preocupaba. Se va como con 16 yardas terrestres. Creo que Mike Davis fue el que más tuvo. Y aún así. Creo que fueron 61 yardas totales por tierra de los halcones negros. Corradel Patterson también se lleva 5 yardas por pase. No les funcionó. Y no caminaron los halcones negros. Y San Francisco se pone con marca de 8 ganados. 6 perdidos. Y estamos a 3 juegos de que ya termine la temporada regular. Y estamos creo yo a una victoria. Una victoria de asegurar un lugar en playoffs. Una victoria. Independientemente de los resultados que se vayan dando. No pueden bajar la guardia obviamente. Porque vienen ahí pisando los santos. Vienen pisando el Washington Football Team. Y no se puede aflojar. O sea. San Francisco creo que tiene que asegurar al menos uno. Si se pueden dos de los que faltan. El que sigue es muy duro. Va a ser un juego muy complicado. Pero yo creo que San Francisco sí lo puede sacar. Hay que visitar. Es Tennessee. Hay que ir con los titanes. Hay que visitarlos. Pero yo creo que sí se puede. San Francisco tiene con qué. Ya demostró con qué. Toda vez que asambra es con los corebacks de bolsa. No se le dificultan tanto. Si tan de Gil también corre. Pero no es un Kyler Murray o un Russell Wilson. No tienen a Derrick Henry. Que tampoco les ha costado tanto esa pérdida a los titanes. Y tiene una muy buena defensa. Tiene una gran línea ofensiva. Y quiero ver ese agarrón de bolsa contra los que va a enfrentar. Ya analizaremos ese juego el jueves. Jueves canal 49. Vamos a hablar bien ya de números. Cómo estuvo este juego contra los halcones negros. Las cosas buenas. Las cosas malillas. Ya sabes. Todo el contenido del canal 49. El miércoles nos vemos en Twitch. No para. Para Twitchear. Este. Streamear. Platicar. Y compartir. Porque se pone bien chido en Twitch. Insisto. Carnales. Váyanse para allá también. Se pone muy bueno. Y podemos platicar. Así como las pláticas postgame. Es en vivo. Platicamos chido. Compartimos muchas cosas. Y ya me empiezo a ser amigo ahí. De ciertos carnalillos. Ya los empiezo a ubicar a muchos. A Frankuti. A Charlie. A Gaffani. Varios que andan por ahí. La verdad es que ya me empiezo a ubicarlos más. ¿Qué más? Ah, sí. Este 24. Les mando un abrazo anticipado a todos. Felices fiestas. Feliz Navidad a todos. Independientemente de sus creencias. Y sus dogmas y doctrinas. Feliz Navidad a todos. Son buenos tiempos para estar unidos en familia. Con los amigos. Recordarnos cuánto nos queremos. Entre Niners también. Y el día 24. Ya voy a hacer el sorteo del gorrito. ¿No? Del gorrito de los Niners. Este gorrito navideño. El mero día 24. Le va a llegar Santa Claus. A uno de los miembros del canal. Entonces se ponen buzos. Yo espero hacer el sorteo por ahí de las. ¿Qué será? 12 del día. Una de la tarde. Ya les avisaré bien. Esténse al pendiente. Ya lo publicaré en el Instagram. Y en Facebook. Este. ¿A qué horas va a ser el sorteo? Pero será el 24. Este 24 de diciembre. Hago el sorteo. Para el gorrito. Que se va con algunos de los miembros del canal. Todavía está a tiempo de unirse carnales. Recuerden que te va a faltar muchos regalos. Ya también. Próximamente de Jalisco. Me va a hacer llegar. Las tazas. Que también voy a regalar. Y varias cosillas todavía que faltan por ahí. El cuadro ese. Ya saben que. Que si entramos a pre-offs. Que espero yo que sí. También lo voy a regalar. Y muchas cosillas por ahí hermanos. Y por último. Ah pues agradecerle. Miren. Está chulada. A ver si. A ver si ahí se ve. Está chulada de gorra. Mi regalo anticipado de Navidad. De mi hermosa novia Niner. Chulada de veras. Miren. Está bien bonita. Este. Y la tenía que debutar. Entonces. Pues todos. Felicidad señores. Estoy muy contento. Estoy muy alegre. Si ando bien cansado. Espero que no se note tanto. No. Yo si me siento así como bajoneadón. Pero de energía física. No emocional. Porque ahí estoy muy contento. Estoy soñando ya. Este. Esta temporada 75. Aniversario. Parecía que iba a ser una tragedia. Y parece que no lo va a ser. Al menos. Entre ellos. Si vamos a estar. Y eso me tiene muy muy contento. Mi regalo Navidad. Que pedí. A Santa. Y ganar a los Miners. Lo lograron. Falta el de los Reyes. Y se va a hacer súper bobo. Pero bueno señores. Les mando un abrazote a todos. Cuídense mucho. Nos vemos el miércoles en Twitch. Nos vemos el jueves en Canal 49. Ya saben. La interacción extraída de Twitch. Este. Y ya el próximo domingo. Ahora si hay plática postgame. Ya acabé mis compromisos de este año. Y ahora si va a haber plática postgame. Así que ahí nos vemos también. Les mando un abrazo a todos. Cuídense mucho señores. Mucha buena vibra. Y hoy. Como siempre. Ya lo saben. Go Niners. Go Niners. Go Niners. Go Niners. Go Niners. Go Niners. Go Niners.